Compañeros, en pocos meses las pérdidas humanas y económicas a causa de los fenómenos naturales van a ser tan graves como nunca lo hemos visto en la historia de la humanidad. Es una realidad. ¿Alguno de ustedes, señores diputados o compañeras diputadas, tiene idea de cuántas personas han muerto en lo que va de este mes de septiembre a causa de los desbordamientos de los ríos? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuántas familias? Lo han perdido absolutamente todo. Todo. Me refiero a todas sus pertenencias, a todo, a causa de las lluvias o de algún huracán. A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hago uso de esta la máxima tribuna para presentar ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de que en la operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire se garantice su correcto funcionamiento, mantenimiento y modernización. Compañeros y compañeras, diputados y diputadas, insisto en una frase que ya dije anteriormente, es muy tarde, vamos ya demasiado tarde, ya tenemos muchos años de retraso en leyes mexicanas, debemos frenar esto ya en este instante, ahorita mismo la contaminación y todo el daño que estamos causando, no nada más a México, a todo nuestro planeta. En México hay cientos de empresas tan irresponsables que atentan contra el planeta y por supuesto atentan contra la humanidad y todo por elevar sus ganancias. No es un tema de buena voluntad, es un tema de vida o muerte. Muchas personas en este preciso momento, en este país, están enfrentando enfermedades a causa de la irresponsabilidad de empresarios que están envenenando el aire a cambio de qué, del maldito dinero. Hasta hace pocos años en el Caribe nosotros podíamos ir, ver millones de especies, millones de peces hermosos, hoy vamos no se ve absolutamente nada. Los niños, las niñas de nuestro país están respirando metales pesados, tenemos denuncias de múltiples asociaciones civiles en Guanajuato, por ejemplo, que aseguran que las ladrilleras queman basura de las tenerías y en el bajío el aire está lleno también de metales pesados. Lo mismo está sucediendo en el estado de Nuevo León, donde los médicos, fíjense esto compañeros, los médicos están recomendando a los padres que tienen hijos enfermos con cáncer en los pulmones, les dicen, sáquenlos de este estado, sáquenlos de la zona metropolitana, porque simplemente no van a poder sanar por el aire que están respirando. El cambio climático ya lo estamos viviendo, somos testigos nosotros de grandes desastres naturales que están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Compañeros, aunque la contaminación y el cambio climático ha sido un tema olvidado por nuestro vecino del norte, al menos eso es lo que parece, hoy más que nunca nosotros tenemos la oportunidad, no, no tenemos la oportunidad, hoy tenemos la obligación de recuperar el aire y la tierra a la que estamos matando por ganancias filisteas, insisto, no es un tema de buena voluntad, es un tema de seguridad nacional, es un tema de salud pública, podemos perder ciudades enteras, playas, selvas, los estamos perdiendo, causados por la irresponsabilidad de nuestras acciones. Por lo anterior encuentro social queremos invitarlos a todos ustedes, a todas ustedes, señoras y señores, muy respetables diputados y diputadas, para que enfrentemos de una buena vez este gran problema que también está matando a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros bosques, a nuestras playas, a los lagos, lamentablemente todos los días hay muertos a causa de la contaminación. No quiero invitarlos a que seamos una legislatura amable o popular, esa no es la invitación, los estoy invitando a que seamos una legislatura bien incómoda, muy incómoda, que tomemos la responsabilidad de enfrentar los problemas, pero sobre todo que a estos problemas nosotros les demos solución, vamos a sumar a los gobiernos locales, a los ciudadanos, hay cientos de asociaciones que tienen información que nunca llega a darse a conocer porque ha habido empresarios, políticos, servidores públicos corruptos que se han enriquecido a causa de la contaminación. Si hay contaminación es porque alguien no está respetando la ley y si alguien no respeta la ley es porque ha habido un servidor público que seguramente se está enriqueciendo ilegalmente a causa de vidas humanas. No puede ser posible esto. Para ser claros, el buen juez por su casa empieza en el estado de Nuevo León, los trabajos en las pedreras, la falta de árboles en la ciudad y el alto crecimiento urbano horizontal ha llevado a nuestro estado a una situación muy triste, alarmante, tanto que cada día y con mayor frecuencia las alertas de contingencia salen en rojo, compañeros. Tenemos eventos de primera en nuestros pulmones, por ejemplo en el parque fundidora, eventos de primera y aire de tercera y no hacemos nada. Hay mucho dinero para eventos, pero no hay dinero para contrarrestar este gravísimo problema que estamos viviendo en el estado de Nuevo León y en todo el planeta. Para encuentro social, la primera medida que se debe tomar es tener una lectura correcta de la contaminación del aire. Esto solo se va a lograr teniendo en óptimas condiciones los sistemas de monitoreo, ya que actualmente los que tenemos están averiados. Señor diputado, su tiempo se ha agotado. Yo sé, yo sé, lo sé, pero es bien urgente este tema. Termino con esto. Por favor, hagamos algo, por favor. Hay gente que está muriendo, estamos matando a nuestro planeta. Por favor, termino con esta declaración. La salud de los mexicanos y las mexicanas no está en venta. Compañeros, tengo mucho más que decir, ya no tengo tiempo. Con el corazón en la mano, hagamos algo por el medio ambiente. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Vargas Contreras. Gracias, diputado Vargas Contreras. Gracias.